Un caso muy extraño ocurre cuando en un avión caben 188 pasajeros y el avión levantó el vuelo y se fue a su destino con un solo pasajero. Un lituano se llevó esa gran sorpresa al abordar la aeronave rumbo a Italia. Él era el único a bordo. Después de 188 que esperaban, pues los otros tripulantes eran dos pilotos y cinco tripulantes. El viaje de más de dos horas fue algo que solo pasa una vez en la vida. Oye, a este pasajero sí lo atendieron como rey, fíjate, cinco, nada más para atenderlo a él. Y como ya habían comprado la comida para todos, le estuvieron ofreciendo más bolsitas de cacahuate. A mí nunca les ha pasado ir al cine en la mañana, por ejemplo, y ser el único. Sí. Y te proyectan la película. Pero ayer salió una declaración que me espeluznó, como dice Catalina. Cinépolis va a dejar entrar al cine a los que vayamos solos. Pero además es que sabemos lo difícil que es ir al cine solo y la humillación por la que pasas y la vergüenza. Y yo sí me dieron ganas de suicidarme después de leer la descripción. Pero ¿por qué si uno va al cine solo? Hay un montón de gente que va sola. Pues ahora vas a entrar gratis. Menos a las funciones salas especiales, esas no. Pero nos pintó como apestados. Oye, yo también acostumbro a irme sola al cine. Y sí me había fijado que de repente así como que alguien te ve así. Pero una o dos personas. Pero que alguien, una empresa, nos señale como aislados del planeta y pobres cuates. Por lo menos la entrada les pagamos. Oye, no. Ay, sí, ya no me gustó. ¿Te imaginan a este cuate parado metiendo la maleta? Y luego esperando ahí en la banda su... ¿Cuál maleta es la tuya? Le han de haber preguntado. Ya le había parecido hasta cierto punto sospechoso. Dejame la miedo. Que nadie viene. ¿Será algo en mi contra? ¿Qué va a pasar con este vuelo? Qué susto. Porque al principio, cuando empecé a leerlo, Héctor, yo dije, bueno, ha de ser alguien muy importante. Y todo el avión para él solito. Pero un pasajero habitual se debe ver asustado muchísimo. Está por llegar a México un avionzote largo, largo, largo. Una superfortaleza. Y la mandan para que entre en acción, aunque ya está próxima su llegada, para que esté atento a la temporada de huracanes. En el Atlántico, que va del primero de junio al primero de noviembre. Es un avión caza huracanes, precisamente. Veintinueve metros de largo. Es un Hércules 53 de reconocimiento meteorológico. Pertenece a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Llegará a Veracruz. Y estará también en Cozumel. Es parte del marco de cooperación internacional entre la Comisión de Agua y la Administración Atmosférica de Estados Unidos. Reconocimiento meteorológico de la Fuerza Aérea. Está equipado con instrumentos meteorológicos que mide las posiciones de un huracán. La presión a nivel del mar, la temperatura a distintas alturas, la velocidad del viento y la posible dirección que vaya tomando todo eso. Y fíjate que es importantísima la tarea que cubren las personas que andan en estos cazahuracanes. Porque últimamente hemos visto que los huracanes son tan intensos que llegan a arrasar zonas. Hay muchísimas inundaciones. Entonces, esto da tiempo a que la gente tome las precauciones necesarias para irse a albergues, a alejarse de lugares que son de alto riesgo, de deslaves y de todo. Y que las pérdidas materiales y sobre todo humanas sean las mínimas que se puedan tener. Sí, claro. Todas esas medidas evitan que la gente sufra en mayor cantidad del golpe cualquiera que sea. Acaba de pasar uno por Haití y luego otro por Cuba, ¿no? Sí, en los dos sitios causó serios problemas. Pero a los que les ha ido peor durante los últimos dos, tres años es a Estados Unidos. Por eso lo mandan a México, porque servimos de base. Para experimentar, ¿no? 74 años tiene María Elena Lira Carmona, que nos llama de Iztacalco. Manelí comentó hace un rato que leyó una nota en donde dice que todas las personas que vayan solas pueden entrar gratis al cine en determinada función. Y que después de leer esto le dieron ganas de suicidarse. Que la vuelva a leer, por favor. Que no se quede con las ganas. Me quedo con las ganas de muchas cosas. Ay, bueno. Que no te quiera se vale. Pero que nada más lo haga público, eso es lo horrible. Pero hay que elegir. Soy tan flojo que ni suicidarme me dan ganas. No, como decía aquel, no vuelvo a intentarlo. Lo intenté y por poco me quito la vida. No me mato. Martín Nietes Venancio, de 46 años, de Xochimilco. Hablando de aviones, ¿qué ha pasado con el avión presidencial? ¿Ya lo vendieron? Yo creo que está salado ese avión. ¿Quién va a querer comprarlo si le dicen que fue después de la mala fama que hemos adquirido de corrupción en este país? No, y además hay que recordar que en los últimos vuelos que necesitó hacer el pasado presidente Enrique Peña Nieto no le funcionó algo de la consola, de algo en cuanto a cuestión de la computadora, del avión. Y tuvo que tomar un avión comercial. O sea, hasta con esa de que después de que tanto dinero que se le ha invertido al avión presidencial, de tener un hangar especial y todo lo que gaste y todos los empleados que tiene que llevar para dar buena atención, las últimas veces falló. Pero no se mató. Además, todos sabemos, mira un coche fino, una motocicleta, ya no digas un avión. Tiene que estar en funcionamiento, y bueno, hasta el caballo, si no lo corre, si no lo tratas de pasear, entonces ese avión ahí donde está parado, se está deteriorando rápidamente y de mantenimiento ya y alquiler hay una buena inversión. En medio, en la conquista, no, en la colonia, un benemérito, que no estoy seguro si era Raizer Bando, pero casi estoy seguro, quería que se hiciera un monumento público al burro. Dice, dice, tanto que nos ha ayudado, tanto que el burro ha sido un elemento útil, una persona... No me voltea a ver y diga, no, pero las orejas también cuentan. Entonces, al burro, no al caballo, precisamente, que también pues hizo tanto, pero hizo tanto daño. Y el burrito, y el burrito, sobre todo el burro de este escritor español, de... Jiménez, José, Juan Ramón. Juan Ramón Jiménez, pues es un hermoso burrito blanco. Sí, y pues esa era una creencia de muchos historiadores conservadores. Me acuerdo del maestro Edmundo Meucci, que fue mi maestro de historia. Él era muy conservador y decía que el burro era una bendición para el indio. Porque antes los indios tenían que cargar todo en sus espaldas y después ya tenían un burro para que les cargaran las cosas. Seguían siendo igual de siervos y de esclavos, pero tenían burros. Permítame.